No vi venir desde el futuro Estuve allí, estoy seguro Que te voy a decir que me ibas a dormir Con tu melatonina cada vez que me miras Podrás ambas manos en mi frente Para que parezca un accidente Juro que no es fiel a quien me encuentre Y es mi mente, es mala suerte No vi venir desde el futuro Estuve allí, es igual Perdida en esta casa Perdida en esta pausa Que no acaba Podrás ambas manos en mi frente Harás que parezca un accidente Juro que no es fiel a quien me encuentre Y es mi mente, es mala suerte Y así Y así La luz se apago después que te vi Como la luna va a esperar No entiendo si te entiendo Tengo dudas como llegamos aquí La luz se apago después que te vi Como la luna va a esperar No entiendo si te entiendo Tengo dudas como llegamos aquí 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 Gracias por ver el video.